Ahora que te veo recuerdo el pasado, momentos agradables que juntos pasamos Ahora que te veo traes dos copas, te acercas me saludas casi en la boca El vino de tu boca remoja tus labios, revive la pasión conecta el pasado Bailamos la canción que tanto te gusta, servimos otra vez, llenamos las copas Brindamos y empezamos otra noche Noche de besos, amor, pasión y ternura, que romántica es esta noche Esto yo no lo esperaba, situaciones, cosas que pasan, así es el destino Te puso en mi camino Ahora que te veo recuerdo el pasado, momentos agradables que juntos pasamos Salimos de aquel sitio hasta tu casa, sabemos que esto va hasta la madrugada Sacamos la botella, seguimos bailando, de repente tú me dices vamos a mi cuarto Y mientras caminamos te beso la espalda, llegamos a tu cuarto, cerramos la puerta Vengamos y empezamos otra noche Noche de besos, amor, pasión y ternura, que romántica es esta noche Esto yo no lo esperaba, situaciones, cosas que pasan, así es el destino Te puso en mi camino Yo seré mi camino Y lo saldraré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Noche de besos, amor, pasión y ternura Ay, tu cuerpo enredado en el mío Detestido está la luna Noche de besos, amor, pasión y ternura Entregados a la pasión sin control Disfrutando del amor Noche de besos, amor, pasión y ternura Este segundo encuentro fue mejor que el primero Y vendrá el tercero